Música Hola que tal amigos de Youtube Como están sean bienvenidos A un nuevo video de Minecraft Estamos aquí con Flory Sucks Hola amigos bienvenidos Hoy estamos en el capítulo 57 De Mostrando tu Casa Y estamos en la casa de nuestro amigo Que es Ler Escobar Que es una mansión sota de dos Pisos, muy padre, muy hermosa Muéstale Gio Así es Flory Sucks, pero antes de mostrar La casa, ya saben que si quieren Enviar tu mapa, tu creación Lo pueden hacer a través de nuestro correo Contactoyete arroba gmail Punto com, muy importante que pongas La versión, tu nombre Y fotos de tu casa Fotos, fotos, porque luego no le ponen Fotos, ya estamos cansados De decir lo mismo, ah ponle foto Y no le ponen, que es eso Así es Flory Sucks, y también hacemos Tutoriales Chécalos en el canal Todo está disponible en la descripción del video Así que esta casa me gustó tanto Flory Sucks, que próximamente Vamos a hacer el tutorial Porque está muy padre Yay, mansión sota Vamos a tener mansión sota Nueva en el canal Así es Ahora sí muestraselas, ¿no? Sí, Flory Sucks Deja de estar mandando Ay, cállate, llevo prisa Vuelve Ok, giramos rápidamente por aquí Flory Sucks Y mira Tenemos aquí doble puerta Estas escaleras Se ve muy bien, yo digo, ¿no? ¿Qué opinas? Me recuerda a una casa del canal Así es, la casa de 5 millones Flory Sucks Se parece mucho Sí, es muy parecida Seguimos girando por aquí Y mira Flory Sucks El costado es bastante bonito Se ve original Es diferente Sí, me gusta Porque es como Una especie de Versión laberinto Harding laberintesco Sí, Flory Sucks Me gustan mucho Esos arbustos Y además tiene como Unas escaleras ahí Que las estoy viendo Mira Estas escaleras O sea, obvio No son escaleras Pero le dan un diseño Muy bonito a la casa Así es Seguimos girando Flory Sucks Estúpido árbol ¿Qué te pasa, Gio? Me dañó la toma Ok Gio, fail con el árbol Así es Me estampé con el árbol Y ¡pum! De este lado Bueno, tenemos La parte de atrás De la casa Que está bastante bonito Me gusta porque Cada costado es diferente Seguimos girando ¡La poli, Flory Sucks! ¡No! ¡Viene la poli! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! De este lado Flory Sucks Mira, tenemos Aquí como Un tipo L Por así decirlo L Me gusta, Flory Sucks Y el tablado Que rodea la casa También se ve muy bonito Y estos arbustos Se ven muy bien Con esta aguita Algo que debes de decir Es que nuestro amigo Nos dijo que pusiéramos El Texture Pack Flow HD Para que se viera Más bonita Así es Pero de todas maneras Se ve bien, Flory Sucks Sí, yo la estoy viendo Sin Texture Pack Porque a mí la verdad Eso de los Texture No se me da mucho Sí Vamos a entrar Rápidamente por aquí Flory Sucks Entramos ¿Dónde estás? ¡Ah! Se me perdió la entrada Espera ¿Dónde estás? Ahí voy ¿Dónde estás? Ahí voy Les digo toda la vuelta Ok Entramos por aquí Entra yo Mira las puertas Que te gustan Sí, estas puertas Me encantan Siempre me han gustado Ok Mira Tenemos aquí vegetación Oye, se ve bastante bonito Esa vegetación Sí, sí Le da buen toque a la casa Un toque natural Es como una casa de pantano Mirándola bien Sí Una casa Muy natural Ok De este lado tenemos La puerta Ah, no No es la puerta Yo pensaba que Tiraba la salida Pero no Es como una habitación Es una habitación Sí ¿Vemos alguna? No Ok Sí, es una habitación Sí, sí Puede ser La habitación De la servidumbre O de huestes De este lado Tenemos una compu Tenemos aquí Otra puerta Mira Ah, este es el baño Y mira Florizox No, no Esto no es Retretito ¿O qué? Pero ¿Por qué No le puso nada más? Está muy austero esto Sí, ¿no? Ahí te cayó Amigo No, no me gustó La verdad De este lado Tenemos Un comedor Muy grande Siempre me gusta hacer esto Sí, ya sé Oye Aquí tenemos La tele La tele Sí Sí, sí Sí me gusta Su salita Ajá ¿La cocina? No, no hay cocina No, creo que no Es que Él no come Tenemos aquí Una puertita de salida ¿Dónde? Aquí Ah, ok Para que salgas así como al jardincillo Sí, yo le mejoraría la decoración Sí, creo que La decoración está un poco austera Para mi gusto Ajá Y por dónde subimos Al segundo piso Pues por afuera ¿Por afuera? Ajá Ah, sí, es verdad Es una casa de duplex Sí, sí, es cierto Ay, me ahogo Me ahogo ¿Qué te pasa? Ah, me caí Subamos al segundo piso Gente Aquí estoy De este lado tenemos otra tele Pero es una tele muy alta, ¿no? Sí, un poco Como que Así como en el cine Así como Rompiéndote el cuello Mira, mira, así Así, sí Oye, no Está muy alta Hay que bajar esa tele, amigo Sí, no ¿Qué más tenemos? ¿Aquí qué hay? ¿Nada? Pensaba que era un pasarizo Pero no No Ah Yo también lo pensé Solo es decoración Y de este lado tenemos Una salita Una salita Y esto para que te Ah, ok Yo pensé ¿Y este balcón para que te mates o qué? Tenemos otra compu Otra compu Ok De este lado tenemos Una habitación Una habitación muy austera también No, pero mira Es que tiene aquí como Asadores, no sé Una tele Y tiene aquí como Su comida, ok Sí, mira, igual Otra tele así Para que te rompas el cuello Sí, sí Es que cuando te enojas con tu mamá Y pues dice Ah, pues Vete mamá No te quiero ver Pues te haces tus alimentos Desde aquí Ah, mira acá hay cocina Pero qué huevo Vamos a subir así A cocinar y bajar Ay, no ¿No es la cocina o sí? Bueno, sí Sí, sí Es la cocina Y tenemos un comedor Ah, esta división me gustó Está chido Tenemos el comedor Sí, sí Sí Y creo que es todo, Gio Es todo La casa está muy bien La verdad Pero la decoración Eh, no me gustó mucho La decoración Pero la casa sí La casa es bonita exactamente Pero Creo que la decoración Se puede mejorar Ajá Así que Decorando con Gio Así es Pero eso lo vamos a ver En el tutorial Porque la vamos a hacer Tutorial Sería bueno, Gio Porque está muy padre la casa Pero Sí, ponle un toque De decoración Así es Pero se ve bastante bien Mira qué bonita se ve así Toda iluminada Sí Es muy lucidora Porque tiene así Todos sus faritos Así Y además en blanco Con el cuarzo A mí me gustan mucho Las casas de cuarzo Vamos a quitar el texto Rápidamente por aquí Lo quitamos Quitamos este también La casa originalmente Sería así Pero A mí en lo personal No me gusta mucho De piedra Yo Lo que le haría Es Que le haría más Tipo La casa que tenemos No sé si te recuerdas La casa de 5 millones de views Que te la voy a dejar En la descripción Yo le haría esto Ahí con el permiso De nuestro amigo Pero Yo opino Que luce más El Cuarzo Con la madera Esta madera Luce mucho Con el cuarzo Quizás vamos aquí La lluvia Porque No le gusta Abojarme No, a mí tampoco Me molesta siempre La lluvia Y mira Yo digo que se ve Mucho mejor la casa Sí, se ve muy bonita Y así hacerla completa Básicamente cambiarle Pues todo esto Básicamente Pero igual Si la quieren dejar De piedra También la pueden dejar De piedra ellos Claro Así que Próximamente El tutorial Tutorial Porque esta casa Está muy padre Muy hermosa Muy divina Muy guapa Muy bebé Así es Así que nada Mis amigos Si te gustó Este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Y no te olvides Checar en la descripción Del video Todos los links Que tenemos disponibles Para ti Felicidades Felizox No rompiste nada Ya no rompo nada Soy una persona Muy juiciosa Qué juiciosa Claro que sí Nah Ya estoy aprendiendo A comportarme ¿En serio? Sí Ya no voy a romper cosas Claro No de verdad Ya saben Que si quieren ver Todos los capítulos Demostrando tu casa Tenemos una playlist Para que los cheques todos Sí porque ya vamos Por el 57 57 Así es Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Ya soy Freisax Hasta un próximo video Bye bye Ahí se ven Bye bye Gracias por ver el video.